¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frank Salazar de aquí de Reglos de Poca M y pues vamos a platicar un ratito acerca de las mismas preguntas que siempre me hacen de la SP de 30, de la SP de CX y más que nada pues esto es para los suscriptores nuevos que se están apenas agregando a mi página y realmente pues a veces son nuevos y pues no saben de ciertas cosas y yo más que nada pues voy a darles mi opinión como siempre les digo yo no soy un experto en máquinas en cuestión de pues que sea certificado de la roda básicamente pues yo siempre les comparto lo poquito que sé, los comparto en algunos tutoriales cuando tengo chancita pues subo video, yo no me dedico al 100% a hacer videos aquí en YouTube solamente lo hago por hobby y pues me gusta compartir videos con todos ustedes, con todos los que se suscriben y a veces me hacen preguntas y pues trato de contestarles lo mejor que pueda y como les digo otra vez yo no soy un certificado de roda yo simplemente comparto lo poquito que sé y yo no soy un experto digamos en las máquinas solamente pues les comparto como otra vez les comparto lo poco que sé y esperando pues que se ayude con lo que les comparto aquí en las redes sociales, aquí en YouTube ok, y pues más que nada vamos a hablar un poquito de la SPD30, las preguntas básicas de siempre que siempre me mandan mensaje que si se le pueden poner samples externos a la SPD30 en mi opinión en lo que he trabajado esa máquina pues no se le pueden poner samples externos o en una memoria que le puedas instalar samples de otras máquinas y ahí de vez en cuando me mandó un comentario un camarada o dos camaradas si no más recuerdo que si se les puede poner entonces yo les comenté que me gustaría ver cómo hacerlo porque realmente pues yo no sé hacerlo y me gustaría que compartieran un video y con gusto pues iría a su canal y mirar el video como lo hacen para instalarle los samples internamente en la SPD30 a mi experiencia lo que sé ahorita que he trabajado en la SPD30 la Octopath hasta ahorita sé que no se le pueden poner samples a esa máquina solamente puedes modificar los sonidos, los presets, asimilarlos a cualquier otra máquina, otros toms ya se ataró, los efectos que tú quieras los puedes asimilar o modificar a tu gusto y esos presets pues se guardan también en una memoria y los puedes instalar en otra SPD30 por igual y de esa manera pues puedes cambiar los presets porque yo no les llamo samples a eso, yo les llamo presets que son sonidos de la misma máquina que realmente pues tú los modificas a tu gusto o pues de repente pues yo de repente ahí me pongo a hacer algunos sonidos en la SPD30 y pues los tengo también disponibles para los que quieran comprar ese paquete de presets son 40 presets y 40 loops que integré en el paquete en la descripción de este video pues te voy a dejar el link para que lo vayas a descargar si te interesa pues ahí está el link de descarga aquí en la descripción de este video así es que esa es la pregunta básica que siempre me dejan en los comentarios pues algunos suscriptores nuevos o algunas personas que apenas han encontrado mi canal y pues no saben y andan buscando pues información acerca de eso entonces esa es mi experiencia con la SPD30 en cuestión de que si se le pueden poner samples externo pues no, no se le pueden poner ahora, que la puedes usar como controlador usando una laptop algún programa ya sea Contact o Reason o cualquier otro programa que tengas samples integrados en ese software o ese programa claro que puedes usar la SPD30 como controlador puedes disparar los samples de la SPD30 directamente de la SPD30 disparar los samples que están programados en el software ya sea en el Contact o en tu laptop, en lo que quieras entonces de esa manera pues si puedes usar la SPD30 para usar samples externos o samples de otras máquinas que quieras agregar entonces de esa manera si lo puedes hacer y ahora de la SPD30 pues esa si le puedes poner samples externos ahora esa máquina lo que tiene es que pues trae sonidos de fábrica que realmente pues en cuestión de la regional mexicana lo que usamos nosotros los mexicanos acá en la Honda Grupera este pues no trae los Toms electrónicos que buscamos ya sea como el estilo Pegaso, el estilo Temerarios el estilo pues la Honda Grupera que nos gusta a nosotros la Honda pues este Tropicalona que usamos nosotros otro tipo de sonidos pues la mayoría de los sonidos que vienen en la máquina SPD-CX cuando la compras nueva pues no los trae entonces simplemente trae algunos sonidos básicos entonces esa es la diferencia que en esa máquina SPD-CX si le puedes agregar samples de otras máquinas otros sonidos, otras percusiones, otros Toms, otros sonidos externos de otras máquinas que si le puedes agregar a la SPD-CX entonces esa es la diferencia entre esas dos máquinas la SPD-CX pues está catalogada porque tiene percusiones que usualmente todos los latinos usamos y algunos Toms electrónicos que vienen ahí programados que también son muy buenos que pues a veces no necesitas otros sonidos pero el SPD-CX sí, sí, pues ahí sí puedes programarle otros sonidos porque básicamente viene con sonidos de fábrica que nosotros pues no usamos entonces vienen sonidos más que nada como para hip hop o para otro tipo de géneros musicales entonces esa es la diferencia entre esas dos máquinas que usualmente me llegan esas preguntas espero que me haya explicado un poquito acerca de esas dos opciones de esos dos métodos de las dos máquinas y por supuesto también pueden descargar mis samples aquí para la SPD-CX en formato WAVE o en formato listos para instalarse en la máquina que nomás pongas la USB lo conectas y los descargas y automáticamente se programan son 40 kits que vienen programados de diferentes sonidos de temerarios, de bronco, de en fin de la mayoría de las baterías que usamos los latinos en la onda grupera así es que si quieres descargar esos samples también los puedes descargar en la descripción de este video y los puedes encontrar para que los agregues a tu máquina SPD-CX y pues más que nada quería explicar eso porque como les digo usualmente pues son preguntas básicas que siempre es lo mismo y más que nada para los suscriptores nuevos que apenas están agregando a mi canal y pues gracias por agregarse a mi canal espero y les sirvan mis videos como pues para sus próximos proyectos que realmente pues les ayude un poquito ahí en cuestión de programación otra cosa que quería agregar también es que yo sé que me mandan mensajes de cómo arreglar una máquina que se le quebró la pantalla o que se le quebró cualquier cosa algún defecto de la máquina pues realmente pues yo no soy un experto en eso de arreglar máquinas yo solamente pues lo poco que conozco es programación, programar las máquinas programar algunos sonidos y aún así pues todavía me faltan algunas cosas que aprender pero en cuestión de mecánica en cuestión de reparación de máquinas pues realmente pues no, no, no no sabría decirles en ese caso yo no, yo no me encargaría de eso se pueden comunicar a la página de Roland ahí les pueden dar información de donde pueden reparar sus máquinas o buscar en línea pero realmente pues yo no sé cómo reparar máquinas yo solamente sé lo poquito que es en reparación en cuestión de programación y hasta ahí así es que hay mil disculpas a todos los que me mandan mensajes que me dicen que se me quebró la pantalla que no sé cómo repararla que cómo le hacen y todo ese rollo pues pero realmente pues yo no no sé no sabría decirles en la cuestión de reparación de máquinas pero en cuestión de programación lo poquito que sea aquí están mis videos en mi canal así es que gracias por ver este video no se les olvide seguirme en mis redes sociales arreglos de poca m en instagram arreglos de poca m en facebook y arreglos de poca m también en tiktok también tengo tiktok ahí hago de repente lo que eras y aquí síganse suscribiendo a mi canal por favor ahí agréguense a mi canal y comenten sigan comentando denle like a estos videos y este muy pronto les daré una sorpresita que viene por ahí este que vengo preparando para todos ustedes así es que gracias como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo video muchas gracias bye